Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapu Cero Today. Finalmente se despejó la decisión en el Estado de Tamaulipas y se confirma el triunfo de la cuarta transformación. En estas últimas horas es obvio y natural hay posicionamientos por parte del gobernador electo. También del presidente López Obrador que habla sobre las investigaciones en contra de Cabeza Evaca y evidentemente también empiezan a salir cada vez más negocios del gobernador saliente, cómo entregó notarías, cómo benefició a familiares, cómo ayudó al grupo de Felipe Calderón y cómo no aparecen cuando menos 250 millones de pesos. De esto vamos a platicar el día de hoy y por increíble que parezca, siguen las patadas de ahogado. Hay incertidumbre, todavía duda, si los diputados del PAN allá en Tamaulipas van a estar presentes y darle quórum a la sesión para la toma de protesta. Y en segundo lugar Héctor de Maulión sigue impulsando una serie de datos e información manipulada en contra del propio gobernador electo y dos marinos desaparecidos que hoy confirmó el presidente que efectivamente no están, están desaparecidos. De todo esto vamos a platicar el día de hoy, así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Si les gusta el video les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar con un breve contexto con lo que ocurrió el día de ayer en el Tribunal Electoral donde finalmente se ratificó el triunfo de la cuarta transformación allá en Tamaulipas. Los magistrados resolvieron validar esta victoria en las elecciones del pasado 5 de junio en una votación, ojo, unánime y con todo y modificaciones al proyecto. Los magistrados concluyeron que en contra de lo que argumentaban los panistas no hubo injerencias indebidas que determinaran que se llegara a anular la elección. Hablaron de las irregularidades que efectivamente algunas sí se aceptaron, otras, pues otras explicadas o documentadas por el PAN no fueron aceptadas porque no había pruebas suficientes, pero aún así, con todos estos datos, la conclusión es que no había algo que pudiera causar la nulidad de la elección, que fue lo que decidieron los magistrados el día de ayer. El PAN señalaron no aportó pruebas suficientes, sino solamente suposiciones o inferencias como notas periodísticas, columnas o reportajes. Es decir, que este trabajo que hizo Cabeza de Vaca, pagándole a los medios para publicar información manipulada, como en el caso de reportajes de Latinus, con este asunto Héctor de Maulión y los cables de Ken Salazar, nada de eso funcionó ni se validó por el tribunal. Los panistas también reclamaron por una posible gerencia de funcionarios públicos, porque ahí estuvieron en actos proselitistas Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, señalando que si bien esto sí genera una llamada de atención, no significa que la presencia de ellos en las campañas allá de Morena en Tamaulipas haya significado que se haya cambiado el sentido del voto. También lo pusieron en su justa dimensión. Los magistrados coincidieron que en todo caso sus actos no fueron sistemáticos ni determinantes en el resultado de los comicios. Y así poco a poco, uno a uno fueron cayendo los argumentos del PAN. Todas estas acusaciones, incluso también el hecho de que había regresado esto de la licencia, donde había regresado el gobernador electo al Senado, luego que siempre sí, que siempre no, esta discusión que se tuvo ahí. También fue considerada por los magistrados y señalaron que esta disposición donde dice que se tiene que separar 120 días antes es para la elección. Ya una vez electo, pues ya es un acto jurídico consumado. Y así finalmente se alcanzó la unanimidad de votos. Ayer por la tarde tras conocer ya esta decisión por la tarde noche, el gobernador electo subió un video a sus redes sociales, anticipando ya que está todo listo para la toma de protesta que será el sábado a las 11 de la mañana. Y haciendo algo que también llama la atención, reconociendo el trabajo de los magistrados y reconociendo también el trabajo del magistrado ponente, José Luis Vargas, quien fue el que elaboró este dictamen que finalmente se votó el día de ayer, en donde no se dejaron manipular por los panistas. Esto es lo que mencionó el gobernador electo. Hace unos minutos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad, ha resuelto validar mi elección como gobernador de Tamaulipas. Hoy concluye la incertidumbre a la que nos sometieron intereses ajenos, vinculados a una forma inaceptable de hacer política, autoritaria y de violentar las reglas de la democracia. Hoy quiero celebrar los resultados del juicio de revisión constitucional electoral y la ponencia exhaustiva y bien fundamentada del magistrado José Luis Vargas Valdés, porque no deja lugar a dudas. Cada alegato interpuesto por Acción Nacional fue rechazado. La verdad es una sola. El pueblo de Tamaulipas me eligió su gobernador. Las y los tamaulipecos quieren un cambio y respaldan la cuarta transformación. Y a partir del primero de octubre se abre una nueva etapa de futuro y esperanza. Es parte de lo que señala el gobernador electo, ¿no?, allá en el estado de Tamaulipas, haciendo este reconocimiento a los magistrados del Tribunal Electoral. Y bueno, en esto va el primer pataleo, que es el de los legisladores del PAN allá en el estado de Tamaulipas. Sobre todo en este evento de la toma de protesta que les decía yo, está agendado el sábado a las 11 de la mañana. La coordinadora de la bancada de Morena, Úrsula Salazar, confirmó que la toma de protesta, bueno, ya será en el Congreso de Tamaulipas. Esto es importante porque será ahí en el salón de plenos. También adelantó que no habrá diputación permanente el jueves, que ya termina prácticamente, sería la última sesión. Esto porque las cancelaron los panistas y que esta debería ser, sin embargo, convocada el viernes para tener ya todo listo, los preparativos, pues, para el sábado, con lo cual se daría la sesión solemne, con lo cual arranca el periodo ordinario de sesiones y también se le toma protesta al nuevo gobernador. Esto se tiene que organizar el viernes y todavía no tenían la convocatoria el día de ayer. Se espera evidentemente que en el transcurso del día de hoy esta convocatoria se vaya dando también por parte de los panistas para avanzar en este proceso, en la toma de protesta, porque ya nada más falta que ahora quieran sabotear este acto protocolario del gobierno entrante. Úrsula Salazar, la morenista, dijo que espera que los panistas se pongan a la altura de las circunstancias y que se presenten el día del evento, que no dé cabida a malos hechos, sino que se respete la decisión del pueblo. Porque también hay que decirlo, esta toma de protesta se hará porque se hará. Y los panistas son los que quedarán mal parados una vez más y sobre todo ante un momento en donde su partido, allá en Tamaulipas, está ya a la baja y poco a poco, como estamos viendo en estos últimos días, irá desapareciendo ante el gran rechazo de los ciudadanos. Entonces está este escenario que todavía está por aclararse. ¿Cuál va a ser la actitud de los panistas tras la decisión? Tomando en cuenta que a los panistas les encanta presumir que ellos respetan a las instituciones y ya el tribunal ya validó la elección. Ya no hay nada más que hacer. Ya es una decisión que está tomada. Ahora, en medio de todo esto también lo que está en el aire y en el ambiente es dónde está Cabeza de Vaca. Si todavía sigue en México, si ya se peló al extranjero, si ya no está en Tamaulipas y sobre todo también si va a estar en la toma de protesta. Ante esta situación y estos escenarios, el presidente habló sobre las investigaciones que sabemos hay en contra de Cabeza de Vaca, incluso lo que llevaron a su desafuero en San Lázaro, aunque él logró defenderse con el Congreso local y el apoyo de la Suprema Corte. Sin embargo, ya el sábado ya no habrá fuero para el gobernador saliente. Y la pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer la fiscalía? O más bien, ¿qué es lo que está haciendo en estos momentos tomando en cuenta la posibilidad real de fuga de este señor? Esto es lo que se refirió al presidente, lo que dijo el presidente sobre las acusaciones, las investigaciones en contra del gobernador saliente y, bueno, en general, lo de la fiscalía que, hay que recordar, finalmente es un organismo autónomo. Esto dijo. Acerca de la situación del gobernador que sale, pues eso corresponde a las autoridades, eso tiene que ver con la fiscalía o con las instancias donde puedan haber denuncias. Entonces, nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza. Y además, considero que esas prácticas restan autoridad moral, autoridad política, que la autoridad competente actúe, que siempre sea de conformidad con la ley, que no se fabriquen delitos, que se actúe con rectitud, con la verdad, siempre. Y eso es lo que puedo yo comentar sobre este caso. Pero sí me da mucho gusto que no hubo conflicto postelectoral y que se reconoció el voto de los ciudadanos de Tamaulipas. Es lo que señala el presidente sobre esto, ¿no? Sobre el caso del gobernador saliente, sobre las investigaciones, sobre las denuncias que se han hecho en diferentes momentos, sobre todo por el manejo de los recursos antes de ser gobernador y ahora a lo que hay que sumarle es el manejo de los recursos durante su gubernatura. De lo que ha salido en estas últimas horas también son alguna serie de faltantes, que son varios. En el caso de Cabeza de Vaca, se habla de posibles quebrantos de hasta 250 millones de pesos, de acuerdo a una investigación de Contralínea que da a conocer esta información, donde señala que la Auditoría Superior de la Federación documentó estas anomalías, sobre todo en las áreas de seguridad pública y de salud. En el primer caso, dice, se trata de fondos promovinientes del Fortasec, de los que se presume, se tiene un quebranto patrimonial de alrededor de 100 millones de pesos. Este es el fondo que están buscando los panistas que se aumente. Ya ven, está toda esta discusión por la reforma constitucional. Dicen los panistas, ¡ay, es que el presidente solo quiere destinar dinero a su Guardia Nacional y se olvida de las policías estatales! Necesitamos que pongan más fondos, más dinero. Pero, bueno, estos son los fondos que se habría robado Cabeza de Vaca. Digo, nada más para tener una precisión y claridad en todo esto. Ahora, hay otro problema. Este fondo, que se utilizó supuestamente para temas de seguridad, va a ser más difícil de evaluar por parte del gobierno entrante, porque estas acciones o funciones de seguridad, varias de ellas fueron trasladadas al fiscal local, gracias a una reforma que se dio en el Congreso local. Y el fiscal local, al igual que el federal, es un organismo autónomo. Así que no habría entrega-recepción. No podrían revisar las cuentas el gobierno entrante, cuando menos en una primera instancia, hasta que esto se revierta. Miren nada más, Cabeza de Vaca, cómo tiene todo bien amarrado. Los negocios que hizo y ahora el blindaje para que no los puedan encontrar. Además de esto, está el daño a la hacienda por otros 125 millones relacionados al tema de salud. Con lo cual, cuando menos, en estas auditorías que se decidieron a nivel federal, se encuentra este faltante de 250 millones de pesos. Lo que se refiere también es que ya Cabeza de Vaca ha estado repartiendo el botín en estos meses, semanas antes de su salida. Documentos que tiene ya en algunos medios, como en este caso La Jornada, muestran evidencia de estas operaciones, donde habrían participado familiares del gobernador. También ahí están embarrados cómo les gusta meter a la familia, así como Alito que metió a su hermano y a su mamá, de acuerdo a las revelaciones que ha hecho la propia Laida Sanzores. Lo mismo allá en Tamaulipas, incluyendo abogados, notarios públicos, empresas en general involucradas que prestaron servicios a la administración del Estado de Tamaulipas. Todo esto ha sido identificado en lo poco que le ha entregado Cabeza de Vaca al gobierno entrante en el proceso de entrega-recepción. Con lo poquito que han encontrado, han recibido, han encontrado ya estas irregularidades. Ahora imagínense cuando se sienten ahí en la silla y abran el cajón del escritorio de Cabeza de Vaca. Es terrible, vamos a ver qué sucede. Por eso se señaló que el intento de retrasar, bueno, de entrada tirar la elección, pero sobre todo de retrasarla, fue justamente una estrategia del gobernador saliente para poder maquillar todas las cifras, todos estos negocios. Otro tema que ya se encontró y se identificó también por parte del gobierno entrante son las empresas que utilizó Cabeza de Vaca para desviar recursos de los diezmos. Todos estos porcentajes que les cobraba a los proveedores del gobierno para recibir contratos fueron transferidas aproximadamente a cinco empresas que fueron instaladas en Quintana Roo y en el Estado de Chiapas. Ahí transferían todos los diezmos. Ahí es donde se hizo la vaquita de Cabeza de Vaca en este manejo presupuestal en donde endeudó al Estado con dieciséis mil millones de pesos, que esta es la otra parte. Gastó a manos llenas el gobernador panista y este es otro reto que tendrá el nuevo gobierno porque evidentemente esta deuda se tiene que pagar con participaciones. Y así es como manejó esto. También lo que se reporta en estas últimas horas son los grandes regalos que les dio a sus amigos. Lo que ha trascendido es que Cabeza de Vaca repartió alrededor de sesenta notarías en donde están incluidos líderes panistas y funcionarios en general de su gobierno. Es decir, tremendo premio. Y no solo eso, de esas sesenta, por ejemplo, hay algunos nombres que destacan como Víctor Manuel Sáenz Martínez, ex jefe de la oficina del gobernador, y también Blanca Isela Pérez Ramírez, esposa del diputado panista Félix Fernando García Aguiar, que es uno de los principales operadores políticos que tiene allá en el Estado de Tamaulipas. De estas sesenta notarías que se aseguran, han trascendido, entregó Cabeza de Vaca, treinta de ellas las entregó hace una semana. Hace una semana entregó treinta notarías el gobernador saliente. Y como obviamente hay muchos funcionarios y personajes que no tienen los requisitos, que no necesariamente estudiaron y aprobaron este examen, que tienen que pasar los notarios para llegar a esta posición y poder recibir estas fes notariales, entonces Cabeza de Vaca se fue con los notarios y les dijo qué necesitan, y en estos últimos días Cabeza de Vaca inauguró un edificio en donde se instaló el Archivo General de Notarías del Estado. Y ahí con los notarios de Tamaulipas, pues dio este último, o tuvo esta última reunión, pues para que la agrupación de notarios no reclamara, no se quejara, no señalara, no denunciara todas estas notarías adicionales que está entregando el gobernador saliente. Miren nada más cómo es todo esto de la operación política. Ahora, todo esto lo hizo antes de la decisión del tribunal, que también para eso lo quería, para tener la seguridad de que todavía podía estar ahí sin que tuviera alguna acción por parte de la autoridad. Ya ahora, tras la decisión, queda la duda de dónde está Cabeza de Vaca. De lo que ha trascendido es que el señor eventualmente ya estaría yéndose a Dallas, allá en el estado de Texas, en donde se habla, y de acuerdo también a este columnista Héctor Garcés, señala que Cabeza de Vaca estaría ya no en Canadá, que es donde inicialmente se había pensado podía irse a retirarse un tiempo, sino que ahora estaría un poco más cerca en Dallas, sobre todo en los Estados Unidos, y sobre todo porque hay que recordar que él tiene la doble nacionalidad. Y dice, bueno, estaría instalándose en la zona de Highland Park, donde reciben familiares de quienes, donde están las grandes mansiones y reciben familiares de quien fuera el fundador, por ejemplo, de Maseca, y el presidente vitalicio de Grupo Banorte, Roberto González Barrera, por citar dos ejemplos de quienes estarían siendo vecinos del gobernador saliente Tamaulipas, que pues evidentemente tendría que explicar, sobre todo porque si los panistas andan reclame y reclame y denuncie y denuncie por esto de la casa del hijo del presidente López Obrador, que está en los suburbios de Houston, bueno, ahora tendrían que explicar de dónde salió el dinero del gobernador de Tamaulipas para pagar mansiones en uno de los barrios más exclusivos, justamente en la ciudad de Dallas, que este es el otro asunto. Lo que también ha trascendido es que Cabecevaca eventualmente aplicaría la estrategia de Ricardo Anaya, que durante su exilio, su autoexilio, estaría él buscando posicionarse como una especie de aspirante presidencial, para que honesto justificar ante la opinión pública que las acciones de la justicia serían una persecución en contra de él, para evitar que llegue a ser candidato presidencial. Imagínense nada más, evidentemente esto a nivel político está muy lejos, pero esto es parte de la estrategia mediática, o esto sería también parte de lo que estaría intentando Cabecevaca, quien dijo en su mensaje de despedida, que subió hace un par de días a sus redes sociales, que esta historia o su historia política todavía no termina, o sea, sí adelantó que algo va a seguir haciendo. Vamos a ver si se decide a seguir subiendo videos como Ricardo Anaya, pero puede irse también por esta dirección. Ahora, en medio de todo esto, también siguen los parataleos de sus voceros, porque parece ser que de alguna manera va a seguir financiando a estos medios que lo han estado cubriendo en estos últimos años, y uno de ellos es justamente Héctor de Maulión, quien fue quien difundió estos cables falsos, y anda insistiendo en un tema que todavía no se ha esclarecido y en el cual efectivamente hay muchas dudas. Y él aprovecha estas dudas para manipular información. ¿Qué es lo que escribió Héctor de Maulión ya también en este pataleo, defendiendo la causa de Cabeza de Vaca? Bueno, él se refiere a estas fotografías del gobernador electo con José Narro y este supuesto empresario que era, dicen, un operador financiero de los grupos que operan ahí en la zona. ¿Qué es lo que dice Héctor de Maulión? Han aparecido nuevas fotos justamente de ambos, de José Narro y el gobernador electo con el Jerry, quien es este operador financiero. En esta, dice una toma más abierta de la ya conocida, parece reflejado el rostro en el espejo de la lámpara de arriba a la izquierda, de uno de los marinos desaparecidos, Oscar González Andrade, y él se refiere a esta imagen que está aquí arribita, que yo no sé cómo le hace, dice él, para identificarlo, pero es lo que él asegura que está viendo en la imagen, porque esto no sólo es la fotografía en donde dicen ellos, dicen los panistas y dice Héctor de Maulión, que esta es una prueba inequívoca de que el nuevo gobierno está vinculado con estos grupos, eso es lo que ellos dicen, tanto así, que ahí está el operador financiero, el que le metió dinero de las campañas, aun y que el tribunal reconoció y dijo que no hay pruebas suficientes para ello, y una fotografía no es prueba suficiente para ello. Entonces, ellos vienen impulsando esta idea desde antes de la decisión del tribunal y aún con la decisión, ahora siguen insistiendo en impulsar esta idea. Ahora, ellos lo relacionan que esta es la parte misteriosa, es con la desaparición de dos marinos, porque en teoría, y ahorita vamos a ver lo que dijo el presidente, se le habían asignado dos marinos como escoltas a José Narro, al senador, y después de esta reunión donde asegura Héctor de Maulión, fueron ellos quienes estaban tomando las fotos, desaparecieron los tres, los dos marinos y el empresario, el supuesto operador financiero. Esta es la parte que están utilizando ellos para impulsar este tema, esta imagen, y seguir con esta campaña en contra del gobierno electo en Tamaulipas. Y dice, y continúa Héctor de Maulión, es el que aparece aquí, el marino, y probablemente el que tomó la foto de la comida, ya también empieza a especular. Los marinos habían sido indebidamente comisionados como escoltas de José Narro para un asunto que seis meses después, dice, no ha quedado claro. Y continúa todavía, en esta nueva foto se pueden apreciar claramente los platos, las copas y el trozo de carne de los comensales que se levantaron para retratarse con ambos políticos. Se trató de una comida, no de un encuentro, porque el argumento de Narro es que a este señor se lo encontraron ahí, justamente a este señor que se apellida Barrera y que él solo llegó a tomarse la foto. Y dice Héctor de Maulión, miren, ahí están los platos, miren, todos están comiendo ahí. incluso saca otra fotografía, en donde también está en otro ángulo la mesa, en donde dice que en esta otra foto la misma reunión entre ambos con el Jerry, operador financiero, según se aprecia, fue tomada desde la mesa contigua. La de los escoltas, también ya, él asegura que eran los escoltas los que estaban tomando las fotografías. Yo no sé cómo sabe esto si los escoltas están desaparecidos y de dónde salieron las fotografías si supuestamente los señores desaparecieron. Bueno, no supuestamente, sí están desaparecidos. Entonces, está muy raro todo esto. Ahora, lo importante de esto que sí está ahí y que tiene que esclarecerse es la desaparición de los marinos. Hoy al presidente López Obrador se le preguntó sobre este tema porque ha habido una serie de aclaraciones que no han terminado de quedar claras que también incluso muestran una serie de aclaraciones de contradicciones porque dicen que los marinos pues sí estaban comisionados, no estaban comisionados, que ya José Narro los había dejado pues que se fueran y que no es cierto que todavía estaban trabajando para él, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre este tema el presidente confirmó dos cosas. Una de ellas, que los marinos sí están desaparecidos y que se está investigando esta desaparición. Y pues sí, la verdad es que es algo que se tiene que esclarecer y que pues efectivamente esta desaparición se dio después de que acompañaran al senador José Narro a quien lo acompañaron en un traslado y nada más. Es decir, no estaban comisionados, no estaban ahí de manera permanente con él. Vamos a escuchar lo que dice el presidente. Es importante, insisto, porque bueno, estamos hablando de personas desaparecidas. ...de dos marinos que estuvieron con el senador José Narro. Confirma usted esta información, ¿es real la desaparición? Sí, hay dos marinos desaparecidos que estaban trabajando en Acapulco, vinieron aquí, no estaban, tengo entendido, como vigilantes permanentes del senador Narro, si no lo acompañaron de Guerrero a la Ciudad de México, así es, más o menos. ¿Usted es la Fiscalía General? y está investigando, como debe de ser, la Fiscalía General de la República, a ver si mañana o el lunes que tengamos más información, la damos a conocer. Entonces, es lo que señala el presidente Obrador, efectivamente, se les encargó esta encomienda con el senador, no estaban de manera permanente, fue durante el traslado a la Ciudad de México, y pues sí, queda la duda, y de ahí, ¿qué fue lo que sucedió? Sobre todo, tomando en cuenta que, bueno, en este caso estamos hablando de marinos, que en teoría estaban en activo porque estaban en una encomienda, justamente para cuidar al senador, y posteriormente desaparecieron. Pero bueno, ante estas dudas, pues se busca sembrar esta desinformación, y este es el pataleo que todavía sigue en contra del gobierno electo en el estado de Tamaulipas. Pero bueno, ya esto se definió, ya es inevitable, el primero de octubre habrá nuevo gobernador y llegará la cuarta transformación a Tamaulipas, y la duda será qué es lo que ocurrirá con Cabeza de Vaca, y sobre todo, dónde se encuentra en estos momentos. Bien, amigos, yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en la emisión, si les gustó el video les invito a que se suscriban al canal, también les agradezco mucho el like y les invito a que sean pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.